Vamos a presentar a nuestro invitado, caricaturista, acá nos ha traído dos ejemplares, coleccionador oficial, figuritas de River, que lo estamos viendo, la gente por YouTube lo puede ver. Realmente desde La Máquina hasta la gente de hoy, Peuchele, Bernabé Ferreira, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Lustó, Distéfano, Sibori, mirá, todo lo que tenemos, Dani, nosotros que decimos que somos el semillero del mundo, ¿no? Acá solamente... Extraordinario, extraordinario material, extraordinario. Con esta primera hoja nomás ya pagamos todo, ¿no? A mí, permítime decir algo, me alucina que a través de un dibujo, que es una caricatura sin leer el nombre, ya sabés quién es. A mí me causa una admiración profunda y lo digo en serio, no necesito ver que este es el Negro Enrique, o que este es el Beto, es impresionante, la verdad que es impresionante. Y es una de las cosas que uno busca con la caricatura, ¿no? Ver qué parte tiene la persona para poder exagerar o ridiculizar, entre comillas, y que el dibujo quede gracioso y parecido al personaje, ¿no? ¿Cómo nace tu afición, tu oficio de caricaturista? ¿Lo llevabas ya incorporado? ¿Te guiaste en maestros? No, yo soy el típico compañerito en el colegio que dibujaba a todos mis compañeros, a todos los maestros, después en la secundaria a todos los profesores. Y bueno, ya ahí en la secundaria empecé a estudiar dibujo humorístico con Garay Cochea, Carlos Garay Cochea, que fue un gran... Te lo oí a nombrar casualmente. Fue un gran maestro de un montón de dibujantes de mi generación, ¿no? Más que nada bien apuntado al dibujo humorístico. Y en la escuela Garay Cochea había otros monstruos, Nines, bueno, un montón de otros maestros de la época que enseñaban. Lo que pasa que bueno, después yo tuve una época ahí con algunos trabajos que tuve que salir a trabajar y no me pude dedicar a full al dibujo, hasta que finalmente a través del tatuaje, que es mi verdadera profesión, pude empezar con las caricaturas y meterme de lleno con el tema, ¿no? Sí, nosotros por nuestro programa pasó seguramente, vos lo conocés, que es médico, Alfie. Sí, lo conozco. Este, también, que nos contaba que su profesión es la medicina. Es más, la nota cuando la hicimos con Daniel, todavía no estaban el Tano y Carlitos acá en nuestro programa, este, lo sacamos desde la guardia, no sé de qué sanatorio o hospital estaba trabajando, y se tomó esta media hora para charlar con nosotros y nos contaba un poco esto que vos nos decís, ¿no?, de esa pasión y que ahora él no sabía si era más médico que caricaturista o más caricaturista que médico, ¿no? Claro. No, bueno, yo soy dibujante 100%, o sea, tengo mi negocio de tatuajes hace 20 años y tatúo en mi casa hace como 30 años, o sea, yo soy dibujante. Lo que pasa es, bueno, en realidad lo que pasó con las caricaturas, tengo una anécdota muy divertida porque, digamos, me metí de lleno cuando River gana la Copa Libertadores del 2018, vino un cliente que se había hecho la promesa de tatuarse a Milton Casco. Entonces, bueno, me trajo las fotos de Milton Casco y se lo quería hacer realista, tipo una foto, ¿no? Y yo ahí le dije, ¿no querés hacer un dibujo, una caricatura, algo un poco más divertido? Y ahí me salió la idea de hacer, ahí está la figurita. Sí, lo que estoy buscando. Más acá en la Libertadores, sí. Es ese mismo dibujo de Milton. Ah, acá está. Es el que usé para el tatuaje. ¿Este es el que usaste para el tatuaje? Es el mismo dibujo, sí. En mi Instagram está la caricatura. Bueno, no se puede ver, pero es espectacular. Y bueno, ahí empecé, otro me pidió a Gallardo y después me pidieron que haga Gago lesionado. Bueno, empezó así como medio en joda y vino el tema de la pandemia. En la pandemia no pudimos abrir el negocio, entonces ahí armé bien la colección entera y ya en forma profesional de la Copa Libertadores del 2018. Y por eso tengo gran cariño por esa colección, porque fue la que me mantuvo en la pandemia. O sea, como no podía tatuar, me metí de lleno con los dibujos de las caricaturas de River. Claro, todos en la pandemia... Tuvimos que apelar a un plan B. Tuvimos que apelar a un plan B y mi plan B fue las caricaturas y las figuritas. Y River, las caricaturas me salvaron en esa época, porque yo no podía tatuar. Estaba cerrada la zona donde está mi negocio en Cabildo, escena Avenida Cabildo, estaba cerrado. Sí, encima la caricatura, el tatuaje tiene, no un riesgo, pero se tiene que hacer, digamos, muy estéticamente. Y era muy difícil en esa época poder hacer tatú con todo el entorno que había sobre los virus y demás. Así que, sí, todos en mayor o menor medida encontraron una beta. Un plan B, claro. Vos en este caso... Sí, sí, digamos, el tema de la salud dentro del mundo del tatuaje, por supuesto, es importante. Pero en este caso no podía facturar ni el tatuador ni ningún otro rubro que estaba en la zona, porque no nos permitían acercarnos a los negocios. Claro. Sumado... Javier. El tatú. Javier, buenas noches. Daniel Galazo, te saludo. ¿Cómo estás, Daniel? Te quiero hacer una pregunta como profesional de la ilustración. Bueno, dale. Teniendo en cuenta que, a ver, si uno, yo miro una obra plástica, ahí podemos ver el uso de la luz, el uso de los colores, la proporción, en fin, un montón de elementos de la técnica que podemos discernir quién lo usa mejor y a partir de allí decir, bueno, este es un gran pintor. Digo, en el caso de la caricatura, que está todo más uniformado, ¿cómo se da cuenta uno, vos, quién es un gran caricaturista? Yo creo que... miro para acá, pero te... como hacé de cuenta que te miro. Lo que pasa es que si te miro no apunto bien a... Te tengo acá en la nuca, me estás mirando en la nuca. Si... como que todo dentro del arte, yo creo que existe, me gusta y no me gusta. Yo puedo ver una caricatura de un caricaturista, no sé, te pongo un ejemplo cualquiera, caricaturistas que uno puede llegar a conocer, como Luis Ordóñez, o como Jorge de los Ríos, que son genios de este arte, y uno ve que técnicamente... Claro, técnicamente uno ve el nivel en el que está y decís, ¿cómo hizo para pintar esto o para exagerar tanto una nariz o unos ojos? Que yo no me animo, ¿viste? Ahora, ¿te puede gustar más una caricatura, por ahí, más sencilla o más realista? O te puede gustar la súper exageración que hace... que hace Luis Ordóñez, por ejemplo. No sé si se acuerdan las tapas de la revista Humor, hay un genio que es Nine, que Nine hacía unas caricaturas súper exageradas y con una técnica de acuarela increíble, pero bueno, no sé si a todo el mundo le gustaba. También Nine y unos dibujantes del mismo estilo, no sé si recuerdan. Había una revista del Mundial 82 que salían unas caricaturas que eran súper deformes, pero bueno, eso te tiene que gustar o no, ¿no? Siempre en el arte está ese... esa cosa de me gusta o no me gusta, qué sé yo, si... El gusto personal. Claro, vos podés decir que Rembrandt es mejor que Miró, y no, a mí me gusta más Miró que Rembrandt, y Miró hace manchitas. Eso depende de... Está bien, pero más allá de eso, entonces convengamos que la impronta personal también está en esto del dibujo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. A eso quería llegar. Como te digo, Luis Ordóñez es un caricaturista que vos ves que exagera mucho los ojos, las narices y demás, ¿no? Mi pregunta, Javier, es, por lo que estoy viendo, lo que me estás mostrando, insisto, en lo que dije antes, ¿no? El hecho de mirar, no leer y ya saber quién es. Creo que ahí está el secreto, yo te puedo decir, este shortega me puede tapar todo, Ramón Díaz, Francesco, Liarmani, Barovero, la bruna es espectacular, la bruna que recién lo vi con el saco y la corbata es una cosa extraordinaria. Tengo dos versiones de Angelito. ¿Tenés dos versiones? Una como jugador acá. Una como jugador en los viejos, y después la última colección que saqué del campeón de 75, ahí ya lo hice gordito y con la... Claro, gordito con la corbata, acá está, con los anteojos. Sus anteojos oscuros, con el anillo, ¿viste? Son todas cosas que uno va buscando y va encontrando y las va metiendo. Los dientes. Los dientes, sí. Bueno, era el feo, ¿viste? Claro, sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, eso para mí es el plus de una buena caricatura o no, que por ahí tengas que leer y decir, ah, sí, este fulanito. Yo acá me podés preguntar y taparme todos los nombres que sé cada uno de los jugadores. Gracias. Yo tengo mi grupo de mi familia, de River, que somos todos de River, y por lo general también tengo un amigo, Mare, que va conmigo a la cancha, que también los conoce a mis sobrinos, y yo antes de editarlas, es mi filtro, ¿viste? Me acuerdo ponerle a Alario, que me costó bastante, que no la podía sacar. Eso te iba a preguntar, ¿quién fue el que más te costó? Alario me costó bastante, Enzo Pérez me costó bastante, ¿te cuestan más los que no tienen ninguna... Alguna característica, algún narigón... Y eso que Alario es narigón, ¿viste? Y tiene así el pozo largo, pero no me salía. Tardé bastante, se me lo recortaron bastante. Javier, permitime un toque humorístico, si querés. A Jairo Patiño lo hiciste. Uy, habría que buscarlo a Jairo Patiño, ¿sí? Mirá que feo ese. Es feo y si entramos a buscar, ¿viste? De la vieja... La bruna de José Facha al lado de Jairo. No tengo ninguna porque no, digamos, las colecciones que voy haciendo son en base a los que me van pidiendo o en base a los que a mí, equipos con los que yo tuve mucha conexión, o que son muy... Muy identificados con el club, además. Claro, ponéle los de la máquina, yo los quería hacer, por lo que me contaba mi papá y, no sé, Peugele, por la historia de los millonarios, igual que Bernabé. Pero en esa década no tuve un gran contacto en la década de Patiño. Entonces, ¿viste? No, hice pocos de esa época. No, no lo tengo, no lo tengo. Es una buena cara para hacer una caricatura, pero no la tengo. Nosotros, con Daniel, si podés y lo encontrás, no sé, por ahí lo hiciste, a un ícono que fue casi el inventor de la máquina, a Renato Cesarini. Sí. Es un buen personaje, te lo tiramos desde acá. Sí, Minela también, Renato. Que lo busque, hoy casualmente vi en una red social una foto de Renato enseñándole en un arco con cuadrados a patear a los jugadores. Te estoy hablando de una foto muy, muy... Y de la década del 60, ¿sí? No, no. O anterior. Anterior, anterior, sí, anterior. No, no me acuerdo, ¿viste? Uno mira tanto, tantas redes que a veces, ¿viste? No sabes quién le editó, pero me llamó la atención. Trae el parado con un jugador que tampoco conozco, un arquero, ¿viste? Como el arco. Sí, sí, sí. Que ahora te ponen 10, 20, 30, 50, bueno, era una cosa así, enseñándole a patear a los jugadores, que creo que hoy vendría muy bien a alguien que enseñara... No patea a arco, River. No, no solamente que no patean, que los que patean, no solamente lo de River. Pateó un par de tiros González Pires el otro día, este... Pero me refiero, vos ves cualquier partido, y de repente ves un lateral o un puntero que quiere sacar un centro, y la pelota, ya cuando la patearon, ya está afuera. Una cosa, ¿viste? Un jugador profesional, yo no digo que todos los tiros vayan a la cabeza del que está buscando el centro, o que el que patea vaya al arco, pero por lo menos... Que vaya al arco. Que por lo menos, viste, el centro sea centro, ¿no? Pablo Díaz también tuvo dos, creo que la mandó... Sí, la mandó también. Por lo menos pegarle al arco. Bueno, nosotros tenemos... Con Carlos nos juntamos en Glorias, en el bar de River, cada vez que podemos invitar a un jugador, y tuvimos una juntada con el tapón gordillo, que es muy, muy macanudo. Y bueno, él en las inferiores tenía pedernera, porque yo, viste, les pregunto sobre pedernera, la bruna, a ver qué tienen para contar, y bueno, él en las inferiores estuvo a pedernera, de maestro. Y dice que pedernera siempre llevaba un señor, que era un pelado gordito, que hacía lo que vos estás diciendo. Les enseñaba a poner el pie, y bueno, las cosas... Básicas. Básicas, cuando eran muy chiquitos, viste. Y gordillo siempre decía, ¿quién será este viejo que nos trae pedernera, que nos quiere enseñar a jugar al fútbol a nosotros, viste? Y bueno, con el paso de tiempo se enteró que era Peuchele. Claro. Pedernera lo llevaba a Peuchele a enseñarle a los nenes a poner de tal o cual manera el pie, viste. Y gordillo decía, ¿quién es este señor que viene a decirme? Yo siempre digo que, no sé si lo harán los técnicos de inferiores y demás, pero yo creo que los que nunca llegamos a jugar al fútbol profesional, que fuimos amateur, que jugábamos, el Tano, Carlito, Daniel, yo, en la calle. Sí, yo también. En la calle. Pero, viste, ahora cada vez se pierde más porque ya en la calle no podés jugar. Nosotros salíamos a la calle, viste, el cordón nos hacía... Llamaba a mi mamá por la ventana, Carlito. El cordón nos hacía del Beto Alonso, que nos devolvía la pared, o la pared, ¿no? Era otra época. Claro, pero a lo que voy... No, perdóneme, perdóneme. A usted le devolvía el cordón, la pared. A mí me la devolvía Daniel Crespo, que jugó conmigo en el glorioso Club Gallardo de Bueno. Campeonato, un millón de campeonatos. Bueno, usted tuvo esa suerte. Yo por lo menos no, por ahí el Tano... A mí me la devolvió el Beto Alonso, este que tengo acá al lado. A mí me felicitaron un par, me dijeron, qué bueno, vas a estar con el Beto Alonso. Claro. Y vos decís que sí, y es verdad. ¿Estás con el Beto Alonso o no estás con el Beto Alonso? ¿No estás mintiendo? No, mi sobrenombre en realidad es Beto Alonso. Y yo, alguna vez se lo dije al Beto en la nota que tuvimos, yo soy un poco, tengo unos años más que el Beto, dos o tres años más, y ya de chiquito yo era el Beto. Después surgió Alonso, bueno, pero nada que ver, ¿eh? Después te copió, te copió. Sí, me copió. Ahora volviendo... Lo que no pude copiar es como juega al Beto. Ah, bueno. Volviendo a lo que comentaba recién Javier, es verdad, ahora estamos, gracias a Martín que nos da el espacio ahí en Glorias, de ir invitando jugadores de distintas épocas que han pasado por River, hace poquito, hace dos semanas estuvo Pedro González, y la verdad que cae muy bien en los exjugadores porque realmente es un buen... Es un mimo. Un mimo al Galma, como dice, como me dijo Daniel Onega en su momento, que la gente se siga acordando de nosotros y que recibamos las caricaturas que son geniales. Si Dios quiere, ahora el jueves lo vamos a tener a la Carlitos Morete, también al Puma. Y realmente el lugar es muy lindo. Cuando Javier les hace firmar una copia de la caricatura, hacen el cuadro para ponerlo en exposición, y que la gente, sobre todo la gente joven que no los vio jugar, que sepan de la historia de River, de los grandes jugadores que pasaron por River. Bueno, acá el programa, la idea de Daniel cuando me convocó, si queríamos hacer un programa de River y demás, era diferenciarnos del resto de los programas partidarios, que después se copiaron un poco durante la pandemia, porque no tenían el trato diario con el jugador, y empezaron a sacar a las viejas glorias o jugadores que habían pasado. La idea de Daniel principalmente fue de hacer algo así, de recordar la historia de River. La historia de River no se hizo del muñeco Gallardo para acá, sino que la historia de River viene desde hace muchos años, desde décadas, 123 años, con los monstruos que nombrábamos recién. Esa fue nuestra idea, y fue ese mismo, que vos decís, Carlos, que nosotros también le quisimos dar a los jugadores. Yo ahora estoy recopilando el Excel desde todos los programas que hemos hecho hasta en estos cinco años y medio que llevamos al aire, y después lo voy a traer, y por ahí pasaron Gordillo, El Beto... Bueno, Ártico la semana pasada. Ártico la semana pasada, el flaco Menotti, que nos dirigió en su momento, Montenegro, Negro Enrique... El Chacho Cabrera, el Chacho Cabrera, bueno, un montón, infinidad de jugadores que nosotros, los que... El Nene Sarnari, ¿eh? El Nene Sarnari, lo sacamos desde Colombia exactamente, pocos meses antes de fallecer. Héctor Jairala, que fue el preparador físico de La Bruna. El Nene Sarnari. Y lo que sabe el Tano, lo que sabe Carlito, lo que sabe Daniel, lo que puedo aportar yo, es un poco contar la historia de nuestro club, que es tan grande, y que, bueno, ahora, en esta segunda media hora, vamos a charlar un poquito de lo que proponía recién Daniel. Vamos a la TAN institucional de la radio y volvemos con el Ángel de River. Bueno, volvemos al aire en la 7.40, en el Ángel de River, gracias a la operación de Diana Álvarez, que, como dice mi compañero Daniel Galasso, sin ella no podríamos estar en el aire. Dani, propone nuevamente la charla que querías, lo vamos a sumar a Javier, ya hablamos un poco de las caricaturas, sobre el final nos va a dar su Instagram, su local en la calle Cabildo para hacerse estos tatuajes, los hinchas de River se los recomiendo. Proponelo nuevamente, Dani. No, te decía, me gusta mirar al revés de la trama, y no creo en todo lo que se muestra, digo, aprendí con los años a ver un poquito más allá, quizá por deformación profesional respecto de la historia, pero bueno, lo llevé a todos los ámbitos de la vida, y una vez no puede desprenderse, pero esta operación del domingo, esta operación maquillaje, así la nombro yo, y no estoy poniendo en duda ni el sentimiento de Michele por River, que sé que existe, que sé que es una buena persona, a pesar de haberse equivocado en un montón de cosas, digo, ¿hasta dónde nos jugó la necesidad, digo, lecciones mediante y demás, de los directivos de dar este paso y dejarlo en offside casi, ¿no? Maquillado con esto que pasó el domingo, porque acá hay otras cuestiones que van de la mano, que tienen que ver con precios que se han pagado por jugadores, con algunas otras cuestiones que están ligadas a representantes, amistades que tiene Francesco, le digo, esto está en deuda todavía, ¿no? Sí, yo primero, como dije en el arranque del programa, no sé si estaba ya en el aire, Dani, que yo pensé que Gallardo con esta directiva no iba a estar, o no iba a aceptar volver a la instalación, estando ellos acá presentes. Evidentemente, esto ya estaba, yo creo que el sábado, cuando se dijo de que de Michele, de común acuerdo, entre comillas, había renunciado, o se había retirado, yo ya creo que ya estaba cocinado un poco el tema Marcelo Gallardo, que aún faltan detalles, falta la firma, los dirigentes, como bien decís, quisieron apurar y que ya el martes asumiera ya como técnico, o sea, hoy asumiera como técnico y el domingo dirigiera, ya eso quedó postergado, hoy la práctica la hizo Marcelo Escudero, el domingo va a dirigirlo él también, en forma momentánea, y yo creo que ahí, como vos bien decís, hay muchas cosas que con el tiempo se van a contar, no creo que se cuenten ahora, hay muchas, según algunos comentarios, cosas que he leído, viste que en las redes mucho uno no puede confiarse, pero yo creo que tiene que haber habido un buen arreglo, digamos, no de dinero, no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de lo que quiere Gallardo y lo que pretende la comisión directiva darle o no darle, y en esto quiero sumarlo a Carlito, quiero sumarlo al Tano, quiero sumarlo a Javier, mientras, estamos pasando a través de YouTube las imágenes del álbum de Javier Francese con todas sus caricaturas. Es un vivo de Instagram. Un vivo, perfecto. Yo voy a dar mi opinión, yo creo que el Monumental no hubiese sido el mismo si Demichelli seguía siendo el técnico de River, eso creo que lo tenemos todos claro. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Creo que hubiese habido una reprobación por Demichelli injusta, yo nunca lo hubiese silbado. Pero van a que te interrumpa a Demichelli y... Y a la dirigencia, por eso, eso quería terminar. Creo que la dirigencia también hubiese caído en la volteada, por las compras, por un montón de cosas. E incluso jugadores. E incluso jugadores. Bueno, de hecho, en un momento dado, a los 30 minutos del segundo tiempo, se escuchó, jugadores... Sí, señor. Se empezó injusto, para mí injusto. Perdóname, Tano, pero me parece que ahí la gente no estuvo... No era momento... Igual que se cantó Movete, River Movete. Bueno, por eso, no, no. En realidad... Acabo de decir que injusto, ¿eh? Me parece... No sé qué partido estaban viendo. No, no, River lo pasó por arriba a Sarmiento. Creo que jugó el mejor partido... Sí, de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, sin ninguna duda. No coincido, escuché un par de periodistas diciendo que River jugó mal. River lo pasó por arriba, literalmente. Y hasta con jugadores que estuvieron en buen nivel. A mí Simón, el primer tiempo de Simón, me gustó mucho. Bueno, más tanto uno ni hablar. A mí me parece que River tuvo un buen partido. Tuvo un partido de discreto para arriba, Lanzini. Con lo cual, creo que la dirigencia vio un poco la que se venía. Y bueno, dio un golpe de timón. Como coincido totalmente con Roberto, con una previa charla con los allegados a Gallardo. A ver, porque Gallardo estaba en Mendoza. A ver qué podía llegar a pasar. Y bueno, y tiraron lo de Gallardo porque eso tapaba todo. Todo, absolutamente todo. Ahora va a haber que esperar, ¿no? Sí. No, aparte... Mirá. Perdón. Sí, Carlito, dale, dale. Al margen de, digamos, la interna que hay en directiva, seamos lógicos y conscientes de que es la única persona con espalda para sacar a River adelante en este momento. Obviamente que él impuso sus condiciones y creo que van a tener que cumplir todo lo que pidió porque no hay un plan B. Y yo creo que sí, bueno, que va a ser el técnico de River porque también ya lo mandó a llamar al preparador físico, Pablo Dolce, que estaba de vacaciones para que venga. O sea que yo creo que es algo inminente, cuestión de uno o dos días más, a lo sumo. Pero vuelvo a repetir, el único que tiene, digamos, la potestad para poner los patitos en fila es el muñeco. Ahora también coincido también que fue muy desprolija la salida de Michelis porque considero que si ya lo tenían decidido debieron haberlo hecho antes de la pretemporada como para que se descomprimiera la situación. Lo que pasa es que ahí, Carlitos, yo creo que no lo tenían nada decidido. Yo creo que la derrota con Godoy Cruz, el mal funcionamiento con Godoy Cruz, que eso está clarísimo porque... A ver, nosotros el martes pasado no fuimos de acá, ni pensábamos que hoy estábamos hablando de Gallardo y de Michelis renunciado, entre comillas. Entonces, la derrota con Godoy Cruz aceleró todo. Aceleró todo. Las redes sociales hoy tienen una influencia muy grande. Se fijan mucho en las redes sociales. Esta es la realidad. Y bueno, se dieron cuenta que iba a ser un cabildo abierto muy pesado el día domingo, tanto para de Michelis como para de la deligencia. Me parece, es mi opinión. Mira, no sé, yo creo que después de lo de Riestra y lo de Temperley, sobre todo, ya las redes sociales se habían manifestado en forma, digamos, masiva. Yo creo que hubiese sido mucho más prolijo y no esperar tanto tiempo porque al final quedaron también en evidencia la dirección, los dirigentes. Dirigente y la Secretaría Técnica. Nosotros lo venimos manifestando desde hace bastante tiempo. Queremos que Javier también, hincha... Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. No te olvides que lo de Riestra, de ahí vino el parate. Yo creo que si después de Riestra había un partido y a lo mejor después de Riestra de Michelis se tenía aquí. Pero tengo que leer la palabra a Javier. Los escucho a ustedes, comparto todo lo que vienen diciendo. Por ahí, para sumar a lo que dicen, es extraña la forma en la que de Michelis se iba prácticamente como ovacionado o en una fiesta de despedida a alguien que venía teniendo tan flojo rendimiento en los últimos partidos. Entonces hicieron, yo creo que armaron toda esa especie de fiesta o despedida similar, no te digo similar al Gallardo, pero bueno, por el estilo, con el Beto y con el Pato abrazándolo y una cosa así súper pomposa para que no estalle esa bomba de la cual están hablando ustedes, de la gente a través de las redes sociales y la animosidad que había para de Michelli, para Enzo, para Poncio, para Patañán. Si no hacían esta movida, yo creo que caían todos con un palo a la bolsa. Estaba muy enojada la gente. Sí, yo creo que lo que dijo Dani, ¿no? Fue un maquillaje, ¿no? Sí. Realmente fue un maquillaje. Yo me quedé realmente sorprendido porque, vuelvo a repetir, el sábado cuando me entero de que de Michelis iba a dirigir el partido con Sarmiento, dije, qué gana de exponerlo, ¿no? Porque realmente, en el contexto en que estaba de Michelli, en el contexto que se venía, todavía no sabiendo de que iba a estar Gallardo, por lo menos hasta que yo me enteré, dije, era tirarlo a los leones, ¿no? Pero para mí ya estaba planeado, o sea, digo, lo del Pato y lo del Beto como una síntesis de todo, ¿no? Esta cuestión del saludo, de despedida, como que todos dijimos, bueno, flaco, bien, está bien, chao. Te aplaudo, gracias, sos de River, entiendo que querés mucho... No, y se va sin hacer ningún, hasta donde sé, vos, Carlito, por ahí sabés mejor que yo, él no se va haciendo ningún cuestionamiento a River, digamos. Cualquier otro técnico que no sea de la casa o que no quiera el club, dice, a mí me pagan el contrato hasta el 2025, que era el contrato que tenía de Michelli. Y eso creo que es valorable también, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta que, si bien, no sé si es un tema colateral o tiene más injerencia que lo colateral, quisiera que me respondan, ¿qué piensan ustedes si yo estimo que la dirigencia de River tiene un blindaje mediático muy importante, de algunas caderas muy importantes, sobre todo de ESPN? No sé qué piensan ustedes. Mirá, vos sabés que nosotros somos muy críticos, siempre en este programa fuimos muy críticos de las cadenas, sobre todo por la animosidad con que se le pega a River, ¿no? Quizás... Yo estoy hablando de todo lo contrario. No, 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 te entendí, te entendí. Quizás en este momento haya habido una movida para tratar de que la dirigencia quede bien parada adelante de los medios, o del socio, del hincha y demás, cosa que no se veía en estos canales, por eso dije lo de la animosidad anteriormente. Todo puede ser. Las manos están... Esto no fue una cosa, digamos, que... traída de los pelos. Pensada. Traída de los pelos. Sí. Yo creo que esto ya se venía madurando, no había un plan B, como vos bien decís, Tano, para mí no había un plan B, se nombraba Crespo, se nombraba Caudet, pero como también... Y no un Tomás, ¿eh? Nada más, y como dice Carlitos, este... el único que podía o acomodar un poco a esta dirigencia era Marcelo Gallardo si aceptaba. No, desde luego. Desde luego. Pregunto, ¿la conformación del cuerpo técnico va a ser la misma que el que conocimos en la etapa anterior? Sí, correcto. Quizás se incorpore... Se está hablando, ¿eh? No se sabe. Se incorpore Barovero, Tato Monte se fue, que era el entrenador de arquero, y se está nombrando de que posiblemente Marcelo Barovero sea el entrenador de arquero. Mirá, sin embargo, hoy lo desmintieron. Ah, ¿sí? Aparentemente quedaría César Cinelli como entrenador de arqueros. Sí, él estuvo ya con Gallardo y Tato Monte, eran los dos. Claro, pero Cinelli era el preparador físico alterno. Ahora, la idea era que quede como entrenador de arquero CEL. Pero yo, por lo que hoy estuve en el club y anduve averiguando, dicen que en ningún momento se habló del tema de Barovero. Mirá, ahí hay muchos trascendidos, también está de que Marcelo no lo quiere a Poncio dentro de la Secretaría Técnica, porque dice que tuvo aparentemente un desprecio en su momento cuando lo quiso incorporar al cuerpo técnico y le dijo que se iba a apartar del fútbol y a los pocos días o meses tomó parte de la Secretaría Técnica. Se dicen muchas cosas que está peleado con Patañán también, que Gallardo está peleado con Patañán. no hay buena relación. O sea, yo no lo tengo confirmado, lo he dicho muchísimas veces acá en nuestro espacio, de que Marcelo Gallardo se fue de River por esa diligencia. No me cabe ninguna duda de eso. Vuelve con esta diligencia, cosa que a mí me parecía completamente extraño. ¿No? Yo quiero aportar si me permitís un dato más. Me estuve viendo a la salida del Monumental la opinión de los hinchas y me llamó la atención la cautela. Más allá de algún eufórico, más allá obviamente que el hombre Gallardo trae connotaciones positivas, ¿no? Desde ya. Pero me llamó la atención la cautela y me pareció bien. Y me pareció bien. Ninguno extra... A ver... Ninguno es vago. No, no. Ninguno de los opinantes se extralimitó conforme a lo que conocía. Y yo coincido en eso. Yo siempre insisto. Los grupos de trabajo no son los mismos. El grupo con el cual se va a encontrar Gallardo no es... El plantel. El que el armó. El plantel, sí. El plantel. El plantel y el grupo. El grupo humano, no hablo. No, por supuesto. Digo. Pero dentro de la calidad técnica del plantel es totalmente distinto, ¿no? Está bien. Por eso te digo. Digo, hay un montón de factores que juegan que me pareció bien esta actitud de la gente, de nuestra gente, de no tener ese exacerbado optimismo. No porque yo sea pesimista, pero creo que la gente de Riven entendió el momento y entiende también que hay una posibilidad en 15 días donde se juega por la Copa Libertadores que de tener un mal paso ya entraríamos en una etapa digo, totalmente se puede perder o se puede ganar pero estamos ante una posibilidad de un resultado negativo que creo que no va a ser pero de un técnico que recién asume, ¿no? Yo por eso... Digo, hay que asumir ese compromiso también. Sí, por eso yo en lo que mandé del grupo puse que no nos creamos que viene Gallardo y cambia todo ganamos 5 a 0 todos los partidos encontramos el equipo y está, ¿no? Es más yo en ese comentario puse que a veces cambiar el caballo en la mitad del río es embromado, ¿no? Lo decía por Demichelli y por el partido de Talleres no por el campeonato se puede mejorar se puede empeorar pero bueno tenés revancha. River está a 5 puntos del puntero juega con el puntero dentro de 2 fechas puede quedar 2. Por eso, te digo tenés revancha pero acá lo que por lo menos para mí creo que para todos los hinchas de River lo que está en el horizonte es el el 14 de agosto con Talleres ¿no? Y Mago no es La última época de Gallardo fue similar a la de Michelis pero bueno viendo el lado positivo lo que se dice es que Flamengo hizo un cambio en la mitad de la copa y llegó a la final O sea puede pasar cualquier cosa No traemos a un improvisado Claro Digámoslo Después Yo creo perdóname Roberto Yo creo que el muñeco sabe suficientemente inteligente que tiene todo para ganar Y todo para perder No y poco para perder Porque si River no le va bien y bueno en 15 días no podés arreglar un auto fundido Y si lo saca campeón de América Edgar del ¿sí? Con un plantel que insisto no lo armó él este entonces yo creo que va a pasar a Talleres sin ninguna duda creo que River está en condiciones de pasar a Talleres además Talleres no está en un buen momento y tiene además de definir de local que no es un tema menor tiene una llave hasta semifinales bastante accesible Yo lo que voy también es lo que hablamos la semana pasada ¿no? Con vos Tano con vos Dani de lo mal que está conformado del plantel en el sentido de que tenemos una cantidad de marcadores centrales tremendo tenemos cuatro número cinco cuatro número cinco más los chicos que vienen de abajo y de repente te falta un lateral que le tenés que improvisar con Simón que encima del otro día Simón de ocho jugó tan bien que te da más bronca ¿viste? te da una bronca que es el tiempo que estás perdiendo poniéndolo de cuatro y mirá de ocho que es lo que sabe jugar y después algo que que yo siempre lo de inclusive ganando el campeonato que ganamos de punta a punta sacando siempre le critiqué los cambios para bien o para mal a Demichelli este nunca me gustaron ni los que le salieron bien ni los que le salieron mal y encima era una cualidad de Gallardo por lo general hay algunos cambios icónicos que no quiero recordar que salieron mal pero por lo general al muñeco le salían bien vos recordás sí no me quiero acuerda en 2019 no me quiero acuerda pero es uno solo y fue grave pero bueno no importa él siempre le salían bien y decía justo inclusive el domingo el equipo jugando bien lo pone a Simón de cuatro lo pone a Simón de cuatro Kranevittel que hasta este momento para mí no había demostrado Lanzini que hasta este momento para mí no había demostrado pone a Fonseca vuelve a poner sí, eso fue insólito eso la verdad que fue fue un cambio rarísimo por eso digo a Fonseca no me pude reponer del cambio a Fonseca no y poniendo a Villagra pasándolo poniéndolo a Fonseca pasándolo a Villagra a la cuarta opción de número cinco o sea, incomprensible yo siempre lo hablamos con el Tano con Daniel con Carlito de Michele nunca eligió jugador sacando a Rondón que lo trajo él porque fue compañero y demás yo creo que todos los demás se los impuso la Secretaría Técnica y los dirigentes no sabemos no, yo tampoco sí, hay tantas cosas que no sabemos y la relación de Patanian con Gallardo o si la relación de Poncho con Gallardo yo creo que en este esquema perdóname la relación va a tener que cambiar yo creo que Patanian ya no podía ser el presidente del fútbol profesional y esto Gallardo lo va a imponer me parece a mí ¿no? pues mire por ese lado me parece la cuestión sí, sí, obvio Carlito yo estoy convencido que el único jugador que pidió de Michele fue Rondón después lo demás tengo dudas que alguno haya pedido él pero bueno que es historia antigua ya ya está sí, ahora es historia antigua que insumió dinero del club Carlito no, por supuesto no, no digo que esté bien Daniel vos fijate que Fonseca cuánto va a ser que está en el club y ya va a ser un año al principio de año vino Fonseca va a ser no sé si bueno creo que al principio y es una moneda de cambio hoy es una moneda de cambio están todos los que lo quieren fulano que lo quieren ganar son todos sí, le hizo un golpe ¿te acordás? sí, un golazo en Venezuela fue un golazo por la Copa el primer partido del campeonato de la Copa digamos ¿de Rondón? no, no de Fonseca ah, de Fonseca que le pegó de afuera ganamos 2 a 0 y el primer gol fue con la cara creo que de Boseli de Boseli sí, sí también bueno, entonces se va a encontrar con un plantel vuelvo a repetir mal armado mal armado por lo pronto mal armado y en estos días que le quedan va a tratar en lo posible yo creo de buscar o que los dirigentes le busquen en los puestos que le está faltando casos laterales ¿no? y ese de la cruz que no aparece o darle confianza a lo que hay porque a mí a mí lo que dice Javier y coincido plenamente Simón es un muy buen 8 que puede jugar tranquilamente Villagra evidentemente debe ser un buen jugador hay que ponerlo bien físicamente Casco puede jugar de 4 tranquilamente hay que levantarle el nivel a Enzo Díaz que lo tuvo en su momento entonces me parece que un cambio de técnico anímicamente le puede venir muy bien una conversación con Aliendro no vendría mal tampoco vamos a darle el aire que se merece a Javier que se ha acercado hasta nuestros estudios bueno contanos dónde dónde estás antes de eso yo quería retomar algo que previo a la a la charla futbolística a la pausa comercial estábamos hablando con Carlos cuando yo le regalo caricaturas a los a la gente la reacción y es como un mimo que bueno yo Roberto no te conocía así que no no te pude hacer a vos tengo acá una que le hice a Carlos que la tenía preparada así que muy bueno es esta mostrada mostrada carlito por favor es espectacular mostrada por favor que no la veo mirá pará hasta buen mozo parece un fenómeno un crack un crack y bueno y bueno muchas gracias yo te quiero hacer una pregunta Tano si no estás podrido que en todas las propagandas en todos lados no te hacen enojado si bueno mirá 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 a ver a ver a ver tranquilo muchachos muestre muestre buenísimo es que bueno te ven todas las publicidades te hacen hacerte enojado pelearte con la gente y yo te veo que tenés un perfil que cuando te escuchan hablando de fútbol estás tranquilo no estás siempre no no totalmente no estás siempre loco soy un calentón de mierda eso lo reconozco pero cuando me hacen calentar cuando estoy tranquilo el otro día te vi en Fútbol y Muerte estuviste bien ahí que le seguiste la ah pero eso fue hace como un año y medio en Fútbol o Muerte con con Warrage estuvo buenísimo te agradezco está buenísimo si la verdad están parecidos se ven parecidos si total hasta las zapatillas me hiciste obvio eso es un fenómeno obvio el Tano también los zapatitos beige está buenísimo muchísimas gracias bueno no mi negocio está en en Cabildo en la galería Río Janeiro es un local de tatuajes y ahí retiran las cosas que vendo de figuritas y canjes eso que hago suelo ir al parque Rivadavia también todos los fines de semana que es un centro de coleccionismo de figuritas porque yo aparte de dibujar soy coleccionista de figuritas tengo una gran colección empecé con las cuando era chico y bueno se fue ampliando para atrás y para lo actual y bueno mi Instagram que es figuritas de River es súper fácil bueno bueno ahí el que quiera tener como el Tano como Carlitos este su su caricatura acá Javier con gusto ahí donde él nos mencionó puede venir a a retratarse y hacerse su caricatura realmente Javier te agradecemos infinitamente que te hayas acercado a nuestros estudios a charlar y a mostrar esta esta obra que realmente es excepcional y bueno este regalo para los muchachos no tengo no conocía tu cara a Beto Alonso si no te hubiera hecho al Beto Alonso al otro pero no iba a ser un fraude te mando una foto y después me la haces no sé si tenés esa zurda pero bueno no no aparte soy derecho ni eso antes de que nos vayamos usted cuando atendía la disquería a usted Alonso tenía la caricatura de Troy los de Dizarle ahí atrás no la tenía no 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 había realmente no había seguramente había en esa época caricaturista que la han hecho pero nosotros en nuestros locales no estaban bueno si que usted tango no ponía nadie quería no volvamos a la discusión nos tenemos que ir que está la gente del otro programa para entrar Daniel por favor cuando quiera hacemos un programa de tango no tenemos problema bueno bueno nos vamos hasta el próximo martes volvemos a agradecerle a Javier Francese por gracias a Carlos sobre todo por los momentos que compartimos en Gloria son muy lindos y por la invitación de hoy gracias buenas noches saludos para toda la audiencia y para los amigos de River también gracias Javier gracias por venir abrazo espectacular y buena semana para todos muy bien nos vamos hasta el próximo martes abrazo grande en nuestro en este nuestro horario de 20 a 21 acá por las 7.40 rebelde chau gracias y que gane River en Santa Fe y que gane bueno eso eso se clave clave lo persiguen estrellas y entre todas ellas él siempre se escurre